Las jergas. El español es un idioma que es hablado en 20 diferentes países. Así que puedes imaginar que en cada país hay algunas diferencias. Cada país tiene diferencias. Entonces, al lado de español tradicional, debes aprender todas las jergas en el país que te quedes. A veces digo que estoy aprendiendo dos idiomas. Español y el peruano. Como por ejemplo, el verbo coquetear en Perú podría ser gilear. Comer podría ser jamear. Dormir podría ser jatear. No tienes una enamorada acá, sino una costilla. Una flaca. Un calentado. Un choque o fuga. Pero chicos, la lista continúa. No tomas una cerveza, sino una chela. No tienes un trasero, sino un poto. Culazo. Botecaca. De riel. No eres una persona cool y interesante. Eres una pata chévere. Bacán. De la rinforinful. No quieres ir de fiesta. Quieres tonear. Quieres ir de casaría. No eres abarrido, eres tela. No es falso, es bamba. No besas chapas. No tienes un hijo, tienes un chibolo. No eres una persona con dinero, eres pituco. No soy estadounidense. Soy gringo culito blanco. Y la lista de jergas continúa. Y continúa. Y continúa. Y nunca voy a poder aprender todos las jergas acá. Porque una vez que aprende todos, van a ser nuevos. Esto que acaban de escuchar es al youtuber gringo Luke Korns. Y es interesante escuchar su punto de vista de un norteamericano viviendo en Lima, Perú. Y todas las jergas que tiene que aprender para poder sobrevivir. Y como él mismo dice, que a veces no entiende nada, esta semana me pasó lo mismo. Yo soy de Lima, Perú. Estoy viviendo en Miami, Florida ya casi seis meses. Y por lo pronto, yo estoy estudiando en FIU. Y los profesores, este semestre me han tocado todo. Son asiáticos. Desde Turquía y de Japón. Hay de China. De los que me han tocado a mí. Y uno de los profesores, ya te acostumbras, ¿no? Pronuncia huay en vez de huay. Pronuncia juen en vez de huen. Y hubo justo un pequeño debate en la última clase. Porque un profesor hablaba de space, no sé qué cosa. Y space, da, da, da. Y uno de los chicos americanos le preguntó a qué se refiere con space. Y él dijo, no, no es space. Y lo escribió en la pizarra. Era instead. Y no sé, instead y space. Bueno. Y algo curioso que me pasó fue que fui a comprar a Subway. Ustedes saben, en Miami. Todo el mundo dice, ay, ahí tú no vas a hablar inglés. Ahí todo es español y qué sé yo. Yo tengo un problema. Que no entiendo ni el inglés. Y no entiendo el español de los centroamericanos. Porque si un gringo me habla en inglés, yo lo entiendo perfecto. Pero si un latino me habla a mí en inglés, no entiendo. No sé, es que hay como una mezcla. Y sobre todo si eres un centroamericano. A mí me pasó que fui a comprar a Subway. Y le empecé hablando en inglés. Y me entendió. Pero yo no le entendía lo que me respondía. Le cambié a español. Me cambié a español. Y tampoco le entendía. Que fue lo peor. Al final, como siempre, Subway. Terminé comiendo un pan con atún. No me gusta Subway. Pero era justo lo único que tenía. Y tenía 20 minutos antes de entrar a la clase. Y era lo que no había cola. Pero me pareció muy curioso. Hoy es 15 de octubre de 2017. Son las 3 y 06 de la tarde. Domingo ya en Miami, Florida. Este es el podcast número 53. Yo soy Arroba Sanoravaca. Y esta semana vamos a mandar el miércoles al idioma. Esta semana en Lima, ¿qué cosas han pasado? Como saben, estamos en... Bueno, a nivel del mundo. Estamos en octubre, mes de Halloween. En Lima, en Perú, es el mes morado. Porque es el mes del Señor Los Milagros. Es el mes de que comes turrón de Doña Pepa. Que es este postre. Que solamente, usualmente... Viene todo el año, pero usualmente se come solo en octubre. No sé de dónde viene esa tradición, pero bueno. Es así como el panetón, que solo se come en diciembre. Lo venden todo el año, pero en diciembre se come tu tajada de panetón con tu chocolate. Panetón con mantequilla. Y se come eso. Afuera hace un solazo, un calor. Pero estamos comiendo chocolate caliente también. En fin. La cosa que el panetón... No, el turrón. No se mete con el turrón. El que se ha metido con el turrón es el doctor Elmer Huerta. Que es un doctor peruano que vive en Estados Unidos. Es más famoso por ser comunicador que por ejercer la medicina. Eso es lo que rajan también los otros médicos, ¿no? Él mucho habla, mucho receta. Pero él es más de programa de radio, de programa de tele. Y no mucho de estar metido en un consultorio de verdad. Pero en fin. Se ha metido con el turrón porque él agarró un turrón de Doña Pepa. Ha visto las etiquetas y en las etiquetas dice que tiene grasas trans. Y las grasas trans son grasa no la buena, sino la grasa veneno. Y prácticamente estamos comiendo un veneno. Y ahí sale la teoría, justo lo que mencionaba en el podcast anterior del tema de la comida real. No se olviden. La comida real es aquella comida que tiene solo un ingrediente. Si vas a comer un plátano, ¿cuál es el ingrediente de plátano? Un plátano. Si vas a comer un turrón de Doña Pepa, ¿cuál es el ingrediente? Tiene harina, tiene miel, azúcar, caramelo y grasas dentro de lo demás. Grasas trans. Por ejemplo, las grasas trans están prohibidas en Estados Unidos ya por la FDA. Y estamos muriéndonos en Perú aparentemente. Y viene la teoría de, pero un poquito nomás. Es solo una tajada. Solo se come una vez al año y bla, 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 bla. Y es mentira porque al final no te terminas comiendo una media tajadita, sino mucho más. Y el doctor se ha remetido contra el turrón San José, que es la marca más antigua que conocemos los peruanos. Y bueno, nos estamos matando con las grasas trans. Y no solo con las grasas, sino también con el azúcar que viene. Y el doctor ha salido a aclarar de que solo las grasas trans. Alguien decía, no, pero si tú comes picarones, que es otro postre, y también tiene la miel y el azúcar. Bueno, no vas a morir por el grasas trans porque no lo tiene, pero vas a morir por tanto azúcar. Y por eso el turrón le ha recomendado, consigan un turrón. El que quiere comer y morir más lento, consigan un turrón que no tiene grasas trans. Ahí la marca ha salido a aclarar un comunicado y decir que realmente no tiene grasas trans. Que estábamos en una etiqueta que no era, no sé. No sé ahí cómo van a quedar los de turrón, pero igual seguimos comiendo, ¿no? Y tip, a mí el turrón en San José no me gusta mucho. Si están en Lima, en la Plaza San Martín, en el centro, hay un sitio que ven en turrones. Es uno de los más antiguos de Lima. No sé si preparado de momento, pero está ahí, te lo cortan en tu cara y todo. A mí me parece que es el más rico que hay. Y en teoría que sabe más natural, pero igual estás comiendo pura harina, puros aceites, puros azúcar. Pero está rico. Así que dentro de otras malas noticias que ha salido esta semana, tenemos la denuncia de Lorena Álvarez. Lorena Álvarez es una reportera de Canal 2. Siempre la he visto. Más allá que fue reportera o representadora. Y ha tenido problemas porque el marido tuvo una agresión física por parte del marido. Y fue aceptada la denuncia y qué sé yo. Y lo ha hecho público. Ha salido en televisión, no sé, su pareja. Y a decirle que le pegó porque le sacó la vuelta. O sea, ¿qué tal raza? O sea, han salido ahí todas las feminazis, feministas, todo el mundo a decir que está mal. Y yo personalmente pienso que está mal. O sea, porque le sacó la vuelta, quiere decir que le va a pegar. Pero hay mucha gente en Twitter, muchos hombres en particular, que están de acuerdo que le haya pegado porque le sacó la vuelta. Ese es todo un tema. Y no sabemos si realmente le sacó la vuelta. De repente esa es la excusa que está tratando de usar ese señor. Pero la verdad que es una pena. Y la ministra de la mujer en Perú, la nueva, no está ayudando en nada. Porque ella tiene la teoría de tipo la inseguridad en las calles. Que dice, si está inseguro, entonces no salgas de tu casa. La misma teoría de, ah, ¿para qué saliste? ¿Te violaron? Ah, bueno, es tu culpa por salir en minifalda. Ese tipo de actitudes son las actitudes tontísimas. Al igual como este señor que porque le sacó la vuelta, bueno, le sacó la michi. Tampoco, así no funcionan las cosas. Así no es. Y estamos hablando de gente, en teoría, educada, con profesión, con carrera, trabajos de altas posiciones. O sea, no son cualquier cosita. Y otro caso muy similar que pasa esta semana ha sido el caso de Martín Camino Forsythe. No sé si vieron, pueden buscarlo en YouTube o con el nombre de la chica que es Micaela de Osma. Esta chica se hizo viral porque subieron a Facebook el video de la agresión de esta chica. Esta chica cuenta, esta chica tiene 23 años, su enamorado es de 29 años. Esta chica cuenta de que se estaban peleando con el enamorado. Cuando él le puso un cuchillo en la garganta para que le diera su clave de su celular, ella se desesperó. Le dio la clave pero se desesperó y salió corriendo. Mira, estás con un cuchillo en el cuello. Tienes 23 años, ponte en esa situación. Salió corriendo, el hombre, el chico fue detrás de ella y al final la terminó arrastrando por la pista, por la vereda, arrastrando. Y la subió a rastro hacia el edificio y la chica que estaba grabando, por suerte, los pudo como que detener o aguantar ahí. Y es una pena que haya pasado desde que está todo grabado y los dos son de familias de clase alta también. Tanta plata, tanta educación, tanta universidad, tanto colegio caro y realmente no sirve para nada. La chica declara de que también este chico antes dice que ya la había gritado, ya la había empujado. Pero como que para ella es normal. No normal, pero no caso de denuncia, ¿no? O sea, es bien difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu enamorado te grita, te empuja y no lo denuncias? O lo ves normal, bueno, está molesto, ¿no? Y realmente no haces nada. Y es la primera evidencia a las chicas que escuchan de que algo está mal y algo peor va a pasar. O sea, ténganlo en cuenta. Y bueno, los videos como les mencioné esta vez en Facebook. Asalió la hermana del chico a declarar que él tiene problemas de drogas, que no ha querido aceptar la ayuda de la familia y que la familia no está a favor de esta denuncia. Esa es la actitud del chico. No está de acuerdo con sus acciones. Dice yo, es mi hermano, pero no sé nada. Es la misma actitud que leo yo que tiene la familia y eso es así. Y es una pena que a la chica esta Micaela la han sacado de que el papá había tenido problemas, que era algo como el terrorismo. Ya le empiezan a sacar los trapitos sucios a todo el mundo y eso es la verdad que está mal. Lo único bueno ha sido que al chico le han dado nueve meses de prisión preventiva y es muy bueno, no solo porque, ya, está bien para que el chico pague, pero sienta precedente para otros pegalones, para que no estén, saben de que tocan a una mujer, o sea, y vas a ir preso. Es así, es fácil. Así que está bueno ese precedente que se está marcando. Hablando de marcar, hubo el partido Perú-Colombia la semana pasada, ya saben, por la FIFA, los partidos previos para ir al Mundial. Y quedó, bueno, como saben, pasamos con Argentina. Luego 0-0 quedó, usando con Mesia, estando con Mesia ahí. Luego Perú-Colombia quedó en 1-1 y eso al hacer 1-1 nos ha mandado a estar, ustedes saben que para clasificar solo el top 5 pasa, Perú está en el número 5, pero como no tuvo más puntaje por gol, si hubiéramos ganado un gol más de frente entrábamos, tenemos que ir a repechaje y vamos a estar en repechaje contra Nueva Zelanda. ¿Dónde quedará Nueva Zelanda? ¿Cuál será la capital de Nueva Zelanda? Todo el mundo me dice, no, pues Nueva Zelanda está ahí, por Australia, por ahí, ¿no? A ver, dime la capital. Todo el mundo me hablaba del señor Los Anillos y qué sé yo. No, 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 dime la capital de Nueva Zelanda. El difícil población, qué sé yo, sacaron en las noticias que hay menos de 500 peruanos de que viven en Nueva Zelanda, imagínate. Y va a haber un partido acá, bueno, acá no, en Lima, se está alucinando que estoy en Lima, va a haber un partido en Lima y va a haber un partido en Nueva Zelanda. Así que esos dos partidos van a definir. Lo positivo del asunto es que en Nueva Zelanda el soccer ahí no es, o el fútbol, no es el principal, el deporte principal, así que como que más o menos. Así que tenemos mejores chances. Y por cosas el destino ha caído el mismo día del concierto de Green Day en Lima. O sea, el concierto de Green Day iba a ser en el Estadio Nacional y ahora lo han pasado al estadio de San Marcos. Mira, dos eventos grandes en el mismo día. Están lejos los dos estadios, pero mira, vamos a ver la gente qué hace, ¿no? La gente que iba al concierto y pensaba ir al partido o viceversa. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Ojalá ganemos y imagínate ir al mundial. Lo más divertido de esto fue de que todo Latinoamérica arremetió contra Chile. Chile, en su parte, son los más odiositos de Sudamérica porque todos viven, ellos se creen superiores, siempre nos están minimizando a todos, no solo a peruanos, sino a todo mundo. Ellos son mejores. Puede que lo sean, puede que no, pero no tienes por qué rastrearlo en la cara del resto. Ese es el problema. Tú puedes ser mejor, pero ¿cuál es tu necesidad de estarme pisando o diciéndomelo? Si eres mejor, lo eres, punto. No tienes por qué estar diciendo más ni burlarte del resto. Y ahora nos tocó a toda Latinoamérica burlarnos de ellos porque ellos reclamaron unos puntos. Y por reclamar puntos, al revés, quedaron mucho más abajo en la tabla de posiciones. Y chao, ¿no? O sea, ya fuera del mundial por reclamones y por pesados. Y fue, en parte, divertido leer un montón de memes y tweets con burlas hacia ellos. Bueno, ya les tocaba, les tocaba. Así que, buena suerte. ¿Qué cosas han pasado en el mundo? Ya justo hablando del deporte, ayer sucedió el Ironman, que es esta carrera más grande de triatlón. Vamos a decirlo, que ocurre en Kona, en Hawái. Es la más conocida, la transmiten en vivo. Luego hacen un reportaje siempre como de una hora. Lo más emocionante. Todos los años ya los veo, voy como 4 o 5 años viendo. Desde que empecé a correr, me empecé a meter en reportajes y cosas así. Y en una de esas viro del Ironman y me enganché bastante. No me engancha a mí, personalmente, para hacer un triatlón. Pero sí me parece divertido porque incluye nadar, incluye bici, incluye correr. Y hubo el récord, fue de 8 horas, imagínate, 8 horas, 1 minuto 40 segundos, 2 minutos más abajo del año pasado. Y esto pone en récord mundial, imagínate. Y el de mujer, la ganadora, hizo 8 horas con 50 minutos y 47 segundos. ¿Y qué cosa haces en estas casi 9 horas? ¿Qué cosa has hecho? Por ejemplo, esta chica, lo que dice usted, ha andado en bici 180 kilómetros en 4 horas 53 y ha corrido 42 kilómetros en 3 horas. Imagínate todo eso, lo que estás haciendo, y es de corrido. No tienes las transiciones, pero de corrido. Y por eso, you are an Ironman. Es eso que dicen cada vez que tú cruzas la meta. Y hay gente, los machiboros tienen creo que 21 años, la persona más vieja ha tenido 70. O sea, hay gente de todas partes del mundo. Los que han ganado me parece que son alemanes, así que han habido americanos años pasados. Pero usualmente los europeos son los que están predominando en estas carreras. La mala nota la ha puesto Harvey Weinstein, que es este productor de Hollywood. Y ha salido toda una serie de acusaciones. Basta que empiecen con uno y tipo Bill Cosby. Han salido más de 20 mujeres a decir que ha habido temas de, ya sea de violación, que se ha insinuado, que se yo. Todas las acusaciones. Y las más famosas, que hay una lista de actrices. Está Kate Baking Sale, Winnet Palrow, está Angelina Yoli. Y todas con eran chibolas, ¿no? Todas, por eso, a las chicas, por favor, las chibolas, miren bien a dónde, con quién se están metiendo, qué están haciendo. Todas eran porque, obviamente, ellas chibolitas querían ser actrices famosas. O sea, iban a buscar al productor, lo iban a buscar al cuarto del hotel. O sea, yo no entiendo. ¿Cómo vas a buscar? Está bien, vas a buscarlo, vas a su oficina, qué sé yo. Pero, ¿cómo vas a ir al cuarto del hotel? Y alguna... Y Kate Baking Sale, por ejemplo... For example, yo iba a decir. Por ejemplo, que como esto es ley... Ahora, justo ese es el tema del idioma que vamos a hablar en un ratito. Pero, estaba... Fue a recibir... Fue al cuarto del hotel de él. Y él estaba en bata. O sea, cala todo solo con bata. Y estuvieron conversando. Y se le insinuó. Y los dos solitos, ¿no? O sea, ya hay mucho... Realmente, uno dice, no, no va a pasar nada. Pero... Y hace cosas de hace 10, 15 años. Pero recién han salido todas las acusaciones. Y ya lo votaron de Hollywood. Ese era el productor famoso. Tendrá muchísima plata. Todo lo que tú quieras. Pero ya lo sacaron de Hollywood. Y están viendo si le quitan o no los premios Oscar. Las estatuillas que ha ganado durante el tiempo. Así que, pobrecito. Nada. Nada de pobrecito. Es igual... Lo mismo que el pegalón, ¿no? La misma cosa. Y hablando del pegalón es... Eduardo Yañez, que es este actor mexicano. Participa en muchas novelas que ahorita no me... No se me viene a la mente ninguna. Pero, este... El galán, porque él es así alto. Musculoso. ¿No? Gran ropero, ¿no? O sea, grande cuadrado. Este, le metió un cachetado en un reportero. Estaba leyendo de qué trataba el asunto. Yo no le sigo mucho el tema. Pero dicen que el hijo tuvo un accidente de... En su auto. Lo chocó. Y ha hecho un GoFundMe. Una... Estas, este... Para juntar plata por internet. O cualquiera, digamos, puede donar. Y él junta la plata. Y, este... Y el reportero le preguntó. Oye, ¿tú hijo por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué tú no le pagas? O lo ayudas a pagarlo de su auto. Y él tiene que estar pidiéndole a la gente. Yo no sé si el hijo es famoso. La verdad que no lo sé. Y Eduardo Yañez respondió con un cachetadón al reportero. Otro tema de violencia. No le puedes pegar a nadie. Y ahora, por graciosito, este reportero lo que ha hecho. Le metió una denuncia. Y lo más seguro que le saque un par de millones. Por eso, así que... Pero le han repetido esa cachetada en GIF por todos lados, ¿no? Así que... Es una pena también este señor. Debe tener algún tipo de problema de violencia o algo. Pero le picó, digamos, de que le hayan mencionado al hijo, ¿no? Siempre uno dice, no, no, no quiero meter mi vida personal en estos temas. Pero si estás expuesto totalmente, te van a preguntar, te van a decir, van a opinar y todo, ¿no? El meme de esta semana ha sido la zapatilla. ¿Era rosada? ¿Era verde? Yo me di cuenta que había un tema ahí raro porque la zapatilla es una tontera. La zapatilla la está agarrando una mano y la zapatilla realmente era rosada. Porque cuando la zapatilla cambia a verde, la mano de la persona está como que media pluma, media rara. O sea, se nota que han aplicado filtros ahí. Es una tontera para distraernos y creo que todo el mundo... Y todo el mundo hemos perdido tiempo mirando bien la foto a ver si era verde, si era rosada. Y una buena noticia esta semana en California. De que es el primer estado en el que van a vender perros en las tiendas, digamos. Van a vender los perros, pero que sean perros rescatados. Ya no los perros de familias que crían, de crianza, ¿no? De... puede ser ilegal o ilegal y qué sé yo, para sacar mucho más plata y vivir de eso. Ahora no. Ahora solo van a vender perros que hayan sido rescatados. Me pregunto yo. Perros rescatados, perros de la calle o de la calle. Puede ser que se hayan perdido alguna familia y al final nunca lo encontraron. Nunca supieron que estaban ahí. Lo que sea. Este... Usualmente son perros viejos, perros... No, no, siempre. Perros no... Bebitos, digamos. No sé ahora cómo va a funcionar ese tema. Que en vez de ir a adoptar uno, vas a tener que ir a comprar a la tienda. O sea, no sé muy bien cómo va a funcionar. Yo creo que las donaciones... Perdón, las adopciones sí van a seguir. Pero no sé muy bien cómo va a funcionar y la gente cómo va a reaccionar. Porque vas a decir, oye, pero ¿para qué voy a comprar un perro que puedo obtenerlo igual si lo voy a adoptar? Mejor voy a adoptar. O sea, de todas maneras promueve, pero no sé. Me da cierta pena igual que los perros se vendan en las tiendas. Yo creo que no debería ser así. Porque las condiciones en que los tienen en una cajita, en un cuadradito, por días, de días o hasta semanas, si no los adoptan, no está tan buena. Así que, bueno, pero tampoco los refugios y qué sé yo de animales, tampoco no los tienen reyes, ¿sabes? Así que va por ahí. En fin, así como iba a decir, for example... Ay, yo tengo... Mencioné al comienzo el tema del idioma. A ver, yo de por sí con la justa se habla español y me enredo y me pueden... Cualquiera de los podcasts los pueden escuchar. Yo me enredo, me olvido de palabras, mucho y... Este, que no sé qué. Bueno, con la justa es español, digamos, español peruano. Español es mi primer idioma, con el que yo nací, con el que mis padres me educaron. En mi casa, digamos, aprendí, luego en el colegio, y yo he estudiado en un colegio francés. De que he estudiado francés toda mi primaria, toda mi secundaria francés. Los lunes cantábamos el himno francés. Aparte del himno peruano, el himno francés. Hemos rezado en francés, y odio el francés. Así de fácil. Casi bilingüe. Desde chica, digamos. Los dos idiomas, la típica que en las reuniones familiares me ponían al centro para que diga los colores o diga los números en francés. Porque no era común, digamos. Y los profesores franceses nunca me cayeron bien. Nunca. Siempre han sido profesores amargados. No sé por qué. Pero da la casualidad que era el común denominador. Eran franceses traídos de Francia. ¿De dónde más? Traídos de Francia. Puestos en Perú para enseñar en el colegio. Y vivían medio amargados. Se molestaban al toque. Ninguno era gracioso, ni neutral, ni nada. Todos eran molestos. O sea, amargados. Así todos. Después uno dice, desde primaria hasta secundaria. Y hemos pasado por distintos profesores. Y es raro, no sé. Y bueno, yo me quedé con esa idea. Y luego yo entré a trabajar. Muchos años después. Salí del colegio. Hice la universidad. Muchos años después salí a... Fui a trabajar a una empresa francesa. Y yo dije, bueno. Ahora yo soy una persona adulta. Ya no soy una chibola. Persona adulta. Me voy a dedicar a trabajar. Y entré a esa empresa francesa. Y los mismos franceses seguían de odiosos. Y así amargados. No sé. Yo no sé si es el común denominador. Todo el mundo puede decir, a pura casualidad. Bueno, si tú conoces un francés que no sea así. Bien por ti. Pero la cosa mía no sé. O los franceses vienen del Perú que no les gustará. No sé. Pero nada. Y se molestaban. Y se metían con el tema de... Y eran racistas también. O sea, en el trabajo. Estoy hablando de gente adulta. Gente educada. Y siempre digo eso. Porque uno siempre dice, ah, el camionero es el que te mete el carro. Y te insulta. Y el camionero o el obrero es el que te silba. O se mete con las mujeres. No. O sea, ocurre. Y lo he mencionado en los casos. Hace rato. De violencia y qué sé yo. O sea, ocurre. Y no importa quién seas. No importa cuánto cuesta la camisa que la tienes puesta. Cuedes caer en eso. Así que, no sé. Y ese trabajo duró un mes. Pero horrible. Horrible. Me parecía horrible. Cómo les gritaba. O sea, cómo vas a gritar a tu empleado. Gritar. Gritar a tu empleado. Y el francés. Y empezaban en español. Y terminaban con todo su francés. Con todas las lisuras que puedan hablar. Bueno. Pero olvidemos esa parte horrible de mi vida. Y mi tercer idioma. Que yo aprendí. Ya de grande. Ya tenía como unos 15, 16. Empecé a estudiar inglés. Y me metí en el Instituto Británico. En Lima. En San Borja particularmente. Que creo que era el segundo o tercer sucursal que tenía el británico. Lo tiene por todos lados. Y me metí en el británico. Porque según yo. En algún momento de mi vida. Iba a vivir en Inglaterra. Según yo. No sé por qué. Y este. Y en el colegio. Empezaron a. Creo que en cuarto de media. Y quinto. Y a los dos últimos años. Inglés. Pero en inglés americano. Así que viví con una mezcla en la cabeza. Porque sí. Hay cosas. Todo eso es el mismo. No. No es el mismo. Hay palabras y cosas distintas. Entre los dos idiomas. Y desde ahí. Incluso cuando estuve en la universidad. Para poder egresar. O salir de la universidad. De terminar. Te piden mínimo. Un examen de certificación de inglés. Para que la universidad diga. Este alumno sale. Sabiendo que sea inglés. No me acuerdo el nombre de la certificación. Pero en fin. Era la más básica del inglés. Así que yo cuando estudié en el británico. Saqué el FC. El CAE. Luego había otro mágico. En algún momento quise sacar. Y bueno. Al final no sé. Por gusto creo. Porque a la hora de la hora. Por ejemplo. Yo estoy estudiando ahorita en Estados Unidos. Una maestría. Y te piden el TOEFL. Que es otro examen. Que no tiene nada que ver con las certificaciones que tienes. No importa. Necesitas el TOEFL. Que es el americano. Yo me hubiera estudiado en Inglaterra. Otra certificación me hubiera sido. Pero en fin. Y como se llama. Al que quiera le interesa. El tema de las diferencias del inglés británico. Y qué sé yo. Es que. Solo para ponerse un ejemplo. Es como en España. Tú dices en España hablan español. En Latinoamérica hablamos español. Pero es distinto. Tú cuando dices el ordenador. ¿El qué? El que ordena. ¿No? O sea. El ordenador es la computadora para los españoles. Y para nosotros es el inglés. Y hemos aprendido de el ordenador. Por la cantidad de videos en YouTube. Por la cantidad de películas que hemos visto españolas. Y solo por eso. Yo creo. Hay un canal de YouTube que me gusta mucho. Que se llama Amigos Ingleses. Que es una pareja. De. No sé si enamorados. Esposos. No sé. Pero es un chico que es británico. Y la chica que es española. Y lo pronuncio así. Porque a mí me gusta. Cómo pronuncian el español. Los españoles. Me parece divertido. Punto. La cosa que estos chicos también hacen. De. Como. Las pronunciaciones en inglés. El chico demuestra. Que. En Gran Bretaña. Cómo él pronuncia su inglés. Y le enseña a. A la chica el idioma. Así que está. Está muy. Muy interesante. Cómo se pronuncia. Qué cosas hay que decir. Qué cosas no hay que decir. Cosas así. Vale la pena ver ese canal. Porque son. Videos cortitos. Así que. Lo pueden. Lo pueden ver. Esta segunda semana. Les conté la semana pasada. Que fue mi primera semana de trabajo. Yo empecé a trabajar. Soy estudiante internacional. Así que solo puedo trabajar en el campus. A mí. Como siempre me dijeron. Tú vas a ir a Miami. Todo habla español. Todo es español. Mentira. Todas las clases de universidad. Obviamente son en inglés. Mis compañeritos. De universidad. Son. Todos. No voy a decir de todas partes del mundo. Pero. Un 70% son americanos. Al 100%. Algunos te hablan. Mezclado de español. Porque tienen sus. Ni siquiera sus papás. Sus abuelos. Han sido. Que vinieron a la balsa. Que hablaban solo español. Y a sus abuelos. Ellos ya son como una segunda generación. De que han nacido. Hablando inglés. Y español por la casa. ¿No? Por los abuelos. Por los papás. Y qué sé yo. Pero ellos. Todo en inglés. Pero la mayoría son americanos. Que han venido de otros estados también. Y. Ese pequeño porcentaje que queda. Es de. Alumnos de China. De Japón. De India. Y yo estoy incluida ahí. Digamos de Perú. Pero. Todo el tiempo es inglés. Y en mi trabajo. Estoy trabajando en el call center. Me han prohibido hablar español. Es una universidad. Estamos. En territorio. Obviamente. Norteamericano. Esa es una universidad. Que habla inglés. Y. Solo se habla inglés. Así que cuando contesto las llamadas. Debo pasar solo en inglés. Así alguien me hable a mí. En español. Yo tengo que contestar en inglés. Así que yo tengo. Esta segunda semana que he estado trabajando. Estoy haciendo cuatro horas diarias. Tengo problemas. Si tú me hablas en inglés. Y tú eres americano. Yo te entiendo perfecto. O si eres chivolo. Como te digo. O sea. Si eres de la segunda generación. De que ya desde niño. Se ha aprendido el inglés aquí. Que hablas español o no. Es otra cosa. Pero estamos hablando en inglés. Yo te entiendo. Me te entiendo perfecto. Pero. Cuando me llama un latino. Que es el de que vino de la balsa. Es el de que. Así como yo. De Perú. De que por primera vez. Está hablando. No primera vez hablando inglés. Pero primera vez viviendo en un sitio. Que tiene que hablar cosas de oficina. En inglés. Que se yo. O viene ya recién. Su primer año. Segundo año. Gente que. En teoría también. ¿Por qué no? Gente mayor. Que recién está. Aprendiendo inglés. O lleva un par de años. Aprender inglés. Que es porque ya vivieron acá. No los entiendo. Es decir. Fácil. Me cuesta mucho. Entender al inglés. A alguien que no habla inglés. Es así. No sé por qué. Hay palabritas y cosas. Lo que está en su pronunciación. Es así como el profesor. Su. Huay. Huen. Mil. Otras. Hay mil palabras. Pero esas son las que me gustan más. De las que pronuncia. Y tengo dos o tres profesores. Que pronuncian muy similar. Así. Pero los escucho. Dos o tres veces a la semana. Y ya te acostumbras. Y ya sabes. Pero si tienes que hablar a alguien. Con alguien por teléfono. Menos de cinco minutos. Y por primera vez escuchas un huay. ¿Qué? O sea. No. Como que no entiendo. Pero lo que sí. Lo bueno es que en el call center. Estamos autorizados a. A preguntar de nuevo. A ver si entendí. Qué sé yo. Yo creo que ellos también van a tener problemas conmigo. Con entenderme. Por eso yo también trato de hablarles lento. Para que puedan. Entenderme también a mí. En inglés. ¿No? Porque ese es otro. Otro tema. Así que este. Acá. El otro tema que estoy teniendo. Justo que hablaba yo con los. Que mencionaba. El tema de los chibolos. Son la segunda generación. Que hablan el inglés porque lo aprendieron en la casa. Y qué sé yo. No porque sea su idioma oficial del colegio. O de su universidad. Es este. He pasado de Spanglish. Que es algo que ellos hacíamos en Perú. Todo el mundo. Y creo que en Latinoamérica. Hablamos Spanglish. Que este. Como es. Por ejemplo. Va. Ahora ayer. Creo que fue el concierto de YouTube. En Chile. O en Argentina. No me acuerdo. Bueno. El concierto de YouTube. En España. Por ejemplo. Es el concierto de U2. ¿No? O sea. Hay muchas palabras. Están metidas en el inglés. Ese es el Spanglish. Tú haces una clase de proyectos. Y te dicen. Bla, bla, bla. Esta semana. Vamos a ver los temas de. Project Management. Y nada, nada. O sea. Dentro del español. Están metidas las palabritas del inglés. Eso yo estaba acostumbrada. Toda la vida. Y creo que todos. Nosotros estamos acostumbrados. Toda la vida a eso. ¿Cierto? Pero nunca estaba acostumbrada. A la reversa. No el Spanglish. Sino el inglesñol. Como yo le estoy diciendo. Que es el inglés. Con palabras en español. ¿Y cómo es eso? Tú puedes. Este. Por ejemplo. Uno de los chicos. Que me estaba entrenando. Me explicaba. Explicaba todas las cosas. Que estaba. Y me pasa con compañeros de universidad. Que estamos hablando. De temas de los trabajos. Y tareas. Y exámenes. Y qué sé yo. Y comienzan con una explicación. Dos, tres líneas. Y por ahí te dices. Y entonces. Bueno. Mira acá. Y sigue con tres, cuatro líneas. En inglés. O sea. Hay palabritas. Y cositas. Que se le salen. En español. Que como que son. Me lo dicen. No sé si como para que yo lo entienda. Pero al final. Me están quemando el cerebro. O sea. Para mí. O hablamos inglés. O hablamos español. Pero no hablemos. Esa mezcla de inglés. Señol. Que en pleno inglés. Le metes palabritas. De. Por ejemplo. Tres líneas. En inglés. Así. Full. De temas de universidad. Y de ahí te dice. Te entiendo. Ok. Let's follow with this. Da, 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 da. O sea. ¿Por qué le pusiste el te entiendo? Le ponlo. Ahí me descuadra. Totalmente. Yo creo que los que. Tendrían que vivir acá. Para entender exactamente. Lo que. Lo que estoy. Tú dices. Ay. Está tonto. No cambia el toque el chip. No. No es tan sencillo. O sea. Me está. Me está costando. Porque es una situación. Que no la he vivido antes. Una cosa. Es hablar de. Español. El Spanglish. O luego. Hablar solo inglés. Pero esa mezcla. A la reversa. ¿No? De inglés. Metiéndole palabras en español. Es más complicada. Ojo. Que no estoy hablando del. El latino. Del supermercado. De que te comienza a hablar. Dos, tres frases. Dos, tres palabras en inglés. Y le mezcla español. No. Sino. El que te habla seguidito. Un párrafo en inglés. Le mete una. Dos palabras en español. Y sigue hablando puro inglés. Es distinto. ¿No? Es medio. Ay. No me gusta. O sea. Tan complicado. Pero lo bueno es que me está preparando. Me estoy. Como. Me está preparando. A mí. En un mejor inglés. Y qué sé yo. El poder captar. Porque yo la. La pienso en inglés. ¿No? O sea. Eso es lo que nos han metido siempre. En la cabeza. Desde chicos. No pienses en español. O sea. Cuando aprendes un idioma. Me refiero. Piensa en inglés. Y eso es lo que me está. Trañando un poco. Lo positivo del asunto. Es de que. Aquí. En la universidad. Me han pasado. Te pasan en el supermercado. En el subway. Que vayas a comprar. Donde sea. Todos somos iguales. O sea. No me interesa. El color que sea. Yo sé que todo el mundo me va a decir. No. Pero. Yo sé que hay mucho racismo. A mí. Por suerte. No me ha pasado. O por suerte. Yo no me dejo afectar por tanto. O sea. Como que. Yo me acuerdo de Perú. Donde hay un montón de racismo. Que nos cholean a todo mundo. Porque si no eres rubio. En Perú es así. Si no eres rubio. Si no eres de ojos azules. O verdes. Si no eres blanquito. Bueno. Si tienes el de rubio. Eres blanquito. Alto. Y. A ver. Es así. Uno. Que seas rubio. Dos. Que tengas ojos azules. Y tres. Que seas bonito. Porque hay rubios feos. También. Rubios y rubias feas. También lo hay. Que sea bonito. Si tienes estas características. Tienes las puertas abiertas. A lo que quieras. Un cuarto y plus. Es el que tengas tu opinión en inglés. Ese es el. Ya. Ya no ya. O sea. Tienes las puertas abiertas a todo. Prácticamente. Estoy exagerando. Pero en fin. Y acá. Este. Y por eso nos cholean a todo mundo en Perú. Pues no. O sea. Todos. Si tenemos un apellido raro. Que si tenemos este. Que apellido es este. La típica. Pérez. ¿No? Yo un apellido que sea así. Un quiste. Por ejemplo. ¿No? No sé. Tienes un apellido así. Tienes este. Eres morenito. Marroncito. Color puerta. De ahí viene y se nos discriminan. La verdad. Yo me incluyo. Porque yo no tengo pelo rubio. Automáticamente. Pelo negro. No. Así de fácil. No importa el color de tu piel. Pelo negro. No. Así funciona en Perú. Y así. Y pero. Gracias con eso. Y a mí realmente no me importa. O sea. Si yo estoy en una situación. Y realmente no me afecta. Ay. ¿Por qué alguien me miró mal? O algo. La verdad que. O sea. Ya no presto atención a esos detallitos. Y esas cosas. Como que llegué a mi vida. Llegué a ese punto de mi vida. Que no me importa. Y este. Y acá me he dado cuenta. De que. Por suerte no he pasado ni temas de racismo. Que alguien se me haya acercado. O haya. Yo haya visto algo. Que algún gringo le haya dicho algo. A un latino. La verdad que no. O que lo haya visto mal. A mí no me ha pasado. Definitivamente debe haber. Acá no. Por lo menos en las zonas que he estado yo. No he visto nada en particular. De repente justo me fui. Y comenzó algo. Pero. No sé. La cosa es que. Acá todos. En la universidad. Por lo menos. Los profesores y todo. Todos somos iguales. Todos nos quedan por igual. En la cola de supermercado. También. Se te respeta. Nada que el americano lo atiendo primero. Y a ti después. Qué sé yo. Cosas así tonteras. Este. No. Todos somos iguales. Nadie es ni más. Ni menos que tú. Si es mucho más que tú. Da por hecho que no vive en tu zona. No vive en tu cuadra. Ni va al mismo supermercado que vas tú. Ese millonario no está. No está cerca de ti. Este. No importa incluso qué color seas. Los profesores dan la misma oportunidad. Y esa es ventaja positivo y negativo. O sea. Yo justo he hecho un video. Mira. Por cosas del destino. Tenía que hacer una tarea. Y una de las tareas incluía. Hacer un video en YouTube. De una demostración. De unos temas ahí. De la universidad. Hacer una demostración. Y obviamente la tienes que narrar en inglés. Y ahí hay unos puntajes por lenguaje profesional. ¿No? Y el profesor me va a calificar. Con mala suerte. Si yo soy de India. Si yo soy de Perú. Si soy de China. Él te va a calificar. Vamos a ver cuánto me pone nota. Pero vamos a ver. Dije que casualidad. El que no sabe. Yo soy youtuber. Y me encuentran como cenora vaca en YouTube. Así que estuvo blogs ahí. Por eso me pareció curioso. Y he usado los mismos programas de edición que uso. Como siempre. Y encima hago podcast. O sea que había que. Tengo cierta. Ya facilidad. Este es el podcast de una 53. Mirá. Cierta facilidad como para hablar. Hablar y hablar. Simplemente. Precio la computadora. Pongo rec. Y comienzo a. Hablar. Y me parece. Me parece esa tarea súper sencilla. Pero vamos a ver. Las notas. Lo que apunta. A lo que apunto. ¿No? Siempre tendré el puntaje completo. Bueno. Otro detalle. No entiendo el español de los centroamericanos. Del dominicano. Del puertorriqueño. Del cubano. Hablan demasiado rápido. Justo lo que mencionaba. El tema del subway. Al comienzo. De que. Me he dado cuenta. Y muchas cosas me he dado cuenta últimamente. De que. Estoy prestando más atención. De que. En los. Los trabajos. Más. Bajos. Así como dicen. El limpia baño. Está el limpia baño. Está el que te atiende. En la cajera del supermercado. Está el del. El que trabaja en el subway. Haciéndote el sándwich. En el McDonald's. En el que te tome el pedido. Que se yo. Hay mucho latino. Viejo. Que atiende. Y su inglés. No es bueno. O no te entiende. En la universidad he visto. Que la señora le preguntaba. En español. ¿Quieres con combo? O quieres así nomás. ¿Quieres con? ¿Cómo le dijo? ¿Quieres con combo? ¿Quieres solo el sándwich? Sándwich. Y la chica la miraba. Y no entendía ni Michi. Este. Porque. Así como lo dije yo. En español. La chica es una gringa. 100% que no habla español. No entendía nada. Y le dijo. Yo no te entiendo. Es obvio de que. Bueno. Y al final. Tuvo que venir otro. Y le dijo en inglés. Hay todo ese. Todo ese tema. Pero por otro lado. El centroamericano. A veces. No le entiende. Hablan muy rápido. Y te pongo el ejemplo. De. Es pasada. Estaba hablando con una cajera. Del supermercado. Me he dado cuenta. De que los. Cajeros. El cajero americano. Y hay también chicos. Chivolos. Que tienen. Están cargando cajas. Y que son americanos. Que tienen que trabajar. Y están trabajando ahí. Y este. Y simplemente. Te pasan las cosas. Sale tanto. Ya. Pones tarjeta. Y te vas. No hablaste nada. Pero el latino. Te empieza a hablar. A mí no me gusta. En Perú pasa de que. No te hablan. No te hacen conversación. Digamos. Y la señora preguntaba. Y tú. ¿Cómo haces el calabacín? Yo. ¿Qué calabacín? Esto no se llama calabacín. Se llama. Bueno. Este. Yo lo conozco como zapallito italiano. No lo conozco como calabacín. Y tuve que mirar. Que estaba agarrando ella. Para saber. Y en eso. No sé. Cambiamos de tema. Pero así rápido. Pues tampoco. Dos o tres horas hablando. Y me dijo el ojo. Sí. Porque cuando preparo esto. Le dije. Lo. 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 Perdón. Sí. Lo. 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 Y bueno. Y finalmente concluí yo. Luego que ella me repitió. Dos veces. Y yo le dije. Perdón. No entiendo. Era. Los. Ojos. Los. Espacio. Del destino. Este. Estoy viendo. Miami. Y. No es que la esté pasando mal. La estoy pasando bien. Pero tengo estas pequeñas dificultades en el idioma. Que no me voy a morir por eso. Porque la verdad que a veces no quiero ni hablar con la gente del. Del. Del supermercado. Porque no. No sé. Yo. Yo. Vengo de un país. De que la cajera del supermercado. Digamos. O el que te sirve el sándwich. O el mozo. No te hace la habla. No te hace la conversación. No te. Es bien difícil. Y si te habla normal. Dos o tres palabras. Que cruces. Y listo. Mientras te digan tus buenos días. Buenas tardes. Y qué sé yo. Hay gente que se molesta. Porque a veces no lo saludan. A mí me importa un comino. Yo creo que también. Es parte de mí. Que soy un poco indiferente. Que no. No soy muy. Muy pegada. A la gente. A estar. Gente nueva. A estar saludando. Conversando. Un montón. No. No soy tan. Tan así. En fin. Ya para tener el podcast. He sacado dos frases. A el referente idioma que he encontrado. Y la primera dice. Si hablas a una persona en una lengua que entiende. Las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua. Las palabras irán a su corazón. Nelson Mandela. Bueno. Con esta. Ahora sí. Terminamos. Esta es la más. Divertida. Que me encanta a mí. Y se las recomiendo a todos ustedes. Posee. Solo que puedas llevar contigo. Conoce idiomas. Conoce países. Conoce gente. Haz de tu memoria. Tu bolsa de viaje. Y no me pregunten. Cómo pronunciar el apellido. Es Alexander Solgenitsen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.